Hola chicos que tal estáis? Estamos en Battlefield Play for Free. Que se acaba de poder caer el sonido o es cosa mía? Que no para de pedir ahora gracias. Mierda no otra vez. Medic no que yo soy asalto creo. Si soy asalto. Bueno estamos en Battlefield Play for Free. Hacía muchísimo que no traía nada de él y bueno para los que no lo conozcan a ver espera un momento. Esa bandera ya la tenemos. Bravo también. Acabo de ver uno. Un momento un momento un momento. Recarga. Ahí hay otro. Vamos. Vale lo tengo. Perfecto. Para los que no lo conozcan en un juego dentro de la saga de Battlefield obviamente y ese se llama Play for Free porque es de los de estos gratuitos. Que esperad que tengo un culete aquí muy bonito para reventar. No mierda que nos ha muerto. Nos ha muerto y ahora me viene otro y me mata. Bueno en la descripción os dejaré desde donde lo podéis descargar. En la página web y tal. La verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que bueno lo de siempre. Que si no haces micropagos pues las armas que tienen son una mierda. Pero bueno para pasar el ratillo y tal. No está no está nada mal. Es un modo juego solo. Hace poco sacaron nuevos mapas. Lo que pasa es que todavía no puedo jugar en ellos. Y tengo un problema en este juego muy grande y es que el tema es el tema del apuntado. En Battlefield 3 lo tengo puesto para... Bueno ni de coño voy a matar a aquel de allá. Uy casi. Coño. Coño que estos son malos. No. Bueno creo que no se han dado cuenta. 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 Vamos el otro. El otro. El otro. Toma. Sí señor. Ja ja. Bueno y... Ahí está. Ahí está. Tercero. 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 Uh yeah. Me quedo solo con la pistola. Vamos. Vamos. No. Mierda. Mierda. No. Que soy asalto. Que soy asalto. Si lo he dicho antes. No. Bueno. No me ha dado tiempo. El tema está que aquí para apuntar. Bueno todos los que jugáis en PC supongo que apuntaréis con el click derecho de... con el botón derecho del ratón. Eh... Battlefield 3 lo dejas eh... presionado y está zoom puesto. Lo quitas y se quita. No. Se lo han cargado ya. No. Sí. Lo quitas y se quita. Aquí no. Aquí para quitarlo tienes que volver a... a... a presionar. Hostia la granada. A presionar. Y bueno eso a mí me está... Claro como juego de forma así muy casual de vez en cuando pues me está jodiendo bastante porque nunca lo recuerdo. Y a veces me veréis que disparo. Mata a alguien y tardo media hora en quitar... No. Está mal. 5-2. En quitar el... El apuntado. No. Mira. 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 Ven. 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 Con papá. Ven. Sí. Offensive. Que... Mierda. 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 Ahí por ahí había uno. No. Ves. No. 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 La pistola. Ves ahora. No. 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 Escóndete. He estado media hora. Pero que está... que estaría arriba. No. 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 No viene. ¡Ey! 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 Tranquilo. A ver si me puedo curar. Le he dado ahí al... al 6 está la jeringuilla esta. A que se dope. aquí flanqueando for the win, os voy a pillar por detrás mira, 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 que bonito, que bonito que bonito, bueno, solo mata, oh no, no, no no, no, no no, no, no ese, ese, ese oh yeah, no, tío ay no, y encima no lo había matado, ha sido yo de más 40 pero lo que les decía, es que me cuesta un montón quitar con tiempo el mierda, la cagol, tío, les he dicho que saliera en la base y me ha puesto super lejos o no bueno, no sé, ya no sé ni lo que he apretado vamos hola, bullet, soy un sub hostia, tengo subs en la partida pues espera, ojo esperad porque estaba ahí, estoy aquí matando no puedo contestar, ostralalalala vale, ya se han cargado ahora con la pistola, con la pistola mierda, tío pues nada ahora le voy a contestar hey, hola nada, el jueguecito pero está bien para ser así gratis y tal o no la primera vez que lo subí en el canal pero bueno es que antes antes lo tenía en ey, 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 ey voy a esperar a curarme antes lo tenía en el portátil y el fraps me daba problemas y ahora como tengo el ordenador nuevo pues ya ya va bastante mejor además lo estoy jugando con mejores gráficos no te escondas así me gusta de hecho si veis los los vídeos anteriores de este juego que subí bueno, los dejaré en el canal porque ya hace muchísimo que están ahí y seguro que hay mucha gente que no los vio la calidad de vídeo se notará pero vamos de aquí a Lima los colores y todo yo lo estoy viendo y los colores son una pasada mucho más views aquí ey si me gusta flanqueando por for the win otro por allá no, no, mierda mierda, mierda, mierda bueno, me pillo este ey mierda, me han matado me creo que si puedo volar me estaba haciendo jajaja bueno a ver vale, sí ahora sí que le he dicho de salir en base y la ha cagado es que pensaba no lo recuerdo nunca bueno, de normal seguro que lo dejo automático ah, 13-5 no está nada mal y si le digo de salir en base me saca desde desde claro, desde la base desde donde inicia la partida pensaba que me sacaría en alguna bandera siempre me equivoco cuando voy a escoger eh, un malo no, está muerto cuando voy a escoger esos 200 puntitos mierda, granadas a ver esa bendita buena otra vez el médico bugueado este no sé qué ese de los míos bueno, les estamos dando una una tunda bueno sí, les estamos vamos a ganar seguro ya ey ja les hemos dejado cerrados en esta bandera ni de coña es que no lo mato ni de coña lo bueno que tiene es que aunque no lo mates con que le des ya te suman algunos puntitos para la experiencia a ver por ahí creo que viene ahí estamos hostia que ahí había otro odia me la ha liado con la uci hostia, que guay tío, yo no tengo armas chulas tengo la mierda esta G3 hostia y bueno, ahí terminó pues nada, chavales espero que os guste este jueguecito para de vez en cuando ahí desconectar un poco de Battlefront 3 y nada nos vemos en otro vídeo hasta luego